Hola, mi nombre es Brenda Azul Pañuco, tengo 17 años, soy de San Guillermo, provincia de Santa Fe. Bueno, gracias a tu ayuda pude llegar a estar entre las 20 más votadas. Y ahora solamente les pido un esfuerzo más para poder estar entre las 5. Sé que es medio molesto estar publicando a cada rato por Facebook, Twitter, para que me voten. Pero si yo no lo hago, no se acuerdan. Solamente es una vez por día y no les cuesta nada hacerlo. Y me ayudarían a cumplir un sueño muy grande.